Música Mi nombre completo es Luis Eugenio Andrade Pérez he incursionado en temas como la historia del pensamiento biológico y la epistemología de la biología y en torno a estas tres temáticas la evolución, la historia de la biología y la epistemología he desarrollado una serie de puntos de vista con miras a construir de aquí a futuro o contribuir en la construcción de una teoría evolutiva expandida expandida quiere decir que se basa en datos más recientes de la ciencia y que por lo tanto puede cubrir ciertos aspectos tanto de las teorías previas de Jean-Baptiste Lamarck como indudablemente de la teoría de Charles Darwin sobre la selección natural La explicación de Darwin en su momento va a tener un interés excepcional porque permite que avance la teoría evolutiva la investigación sobre ese tema que convierte prácticamente a la comunidad científica a favor de la teoría evolutiva sin que se hayan conocido todavía cuáles son las causas que generan las variantes que son sometidas al escrutinio de la selección natural Me dediqué a leer la obra de Lamarck y encontré que había un personaje que había formulado una serie de ideas que después van a aparecer en Darwin con mucha mayor precisión y desarrollo pero que la idea seminal original realmente estaba contenida en Lamarck Básicamente el proyecto teórico de Jean-Baptiste Lamarck era poder explicar la organización del ser vivo en base a fenómenos puramente físicos Incluso llega a postular la posibilidad de que el fenómeno físico de la electricidad también sea un componente importante en ese proceso de generación espontánea de la vida a partir de la no vida La explicación de Darwin tiene un presupuesto diferente tiene el presupuesto de que yo comparo al ser vivo que conocemos y comparo la práctica de los cruzadores de distintas razas para la selección de razas de acuerdo a ciertos rasgos de que digamos que ha seleccionado o que prefiere el cruzador para ir obteniendo razas diferentes aduciendo que en este caso el cruzador externo no es el hombre obviamente sino es la misma naturaleza y eso lo va a relacionar con las teorías de supervivencia del más apto en la lucha y la competencia por los recursos Sin conocer la naturaleza física del ser vivo su organización interna, su estructura celular su estructura molecular y genética ya podemos hablar de evolución con Darwin Hoy vemos una tendencia muy fuerte en la biología de que de un darwinismo tradicional que se manejó en el siglo XIX a un darwinismo estadístico y genético que se trabajó en el siglo XX estamos llegando a un darwinismo autoorganizante y fisicalista que enriquece el panorama de la teoría evolutiva y la está abriendo por caminos insospechados para el siglo XXI clubino clubino también compran blanco marina